Joaquín del Valle Solís es contrabajista de la Orquesta Centenario de la Constitución de 1917. A los 11 años comenzó a participar en este proyecto creado por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, bajo la dirección del maestro Ezequiel Domínguez. A sus 14 años es seleccionado por segunda ocasión para participar en el campamento intensivo de verano de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, OSIM 2019, donde alrededor de 130 niños, músicos de todas partes de la República Mexicana que tocan 18 instrumentos diferentes, se internaron para realizar ensayos de 8 a 10 horas diarias e interactuar con músicos y maestros con gran reconocimiento nacional. Niños y jóvenes que obtuvieron una beca para ser partícipes de diversas actividades durante el año, como talleres de restauración de instrumentos, clases magistrales y una preparación especial para una serie de conciertos que se presentarán dentro de una gira nacional al término del campamento, iniciando este próximo 4 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Uno de estos niños seleccionados fue Joaquín. Para más información se puede seguir la página en Facebook Joaquín del Valle Solís, Contrabajista. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.